embarazó una jovencita aún estando dentro de la cárcel. Lo conocí de allá, se me hace con Macorís en el bar, Blue Bar, y claro, estoy enamorada. ¿De un preso? Sí, estoy oficiada. ¿A cuántos presos en la cárcel tú has visitado? Bueno, yo no he visitado ninguno, no he visitado ninguno. Quisieras ir ahora, ¿verdad? Sí, quisiera ir ahora. Lo más lamentable de eso es que esa cárcel no está aquí. No importa, pero está la comunicación. Bien. ¿Usted ha ido de visita conyugal a alguna cárcel del país? Yesenia, ¿qué no se sabe? ¿Sí o no? Que después no te saquen una foto. No te lo imaginas. Dios. Entonces, tenemos para decirle a todos ustedes que milagrosamente, tal vez fue, no sé cómo pasó. Virtual, Wilson. No sé cómo supuestamente Marlon Martínez embarazó a otra menor de edad estando en la cárcel. La información es esta. Supuestamente, Marlon Martínez embaraza a una adolescente, aún estando presa, revela Pitágoras Vargas. Marlon Martínez, condenado a 30 años de prisión por asignar a su novia embarazada, Emily Peguero, en el 2017, embarazó a una jovencita estando en la cárcel. Según revela este jueves, el abogado y periodista Pitágoras Rafael Vargas Abreu. Vargas Abreu manifestó, además, que espera que esta joven, la cual se especula es menor de edad, no la maten como hicieron con la anterior por su estado de gestación de parte de su bebé. Tenemos el audio. Vamos a escuchar al señor. Usted está sentado. Acuéstese. Usted está acostado. Amárrese. Ese que fue condenado, porque teniendo amores con una muchachita de dominio público, y su mamá apoyándole y dándole el consentimiento que lo que se pasó fue una temporada de dos años y medio disfrutando como una princesa, que ya Marlon Martínez está en New Jersey, si ustedes no lo sabían, establecida viviendo fuera. Y ustedes saben que Marlon Martínez, ese que condenaron a 30 años, embarazó una jovencita aún estando dentro de la cárcel. O sea, que si se hubiera estado libre, tuviera a lo mejor 28 hijos como Antonio Río, pero por lo menos antes donde lo mantenía. Ojalá y no vayan a amar a esa muchachita, que embarazó estando ahí presa. Ustedes saben qué quiere decir eso. Que la misma desgracia y maldición de la corrupción continúa. Lo primero es dar las gracias, las imágenes están sueltas viral sin identificación, pero esa es especificación del imperio de Casimira en Instagram. Tomamos la imagen de ahí y ya dijimos quién está divulgando la información. Que decimos supuestamente, hasta no tener la realidad, la información verificada, y que sucede de dos maneras. De la que ya sabemos que los presos con poder, con power en este país, salen de resort y salen a villas en la República Dominicana Normalito, y ahí, en una hora de esas, pudo haberlo hecho de ser cierto. O, no es raro, sino que le llevan a una visita conyugal, sea día conyugal o no, se la llevan en bandeja de plata a los tutumpotes de este país. Pero hay que establecer algo. Las visitas conyugales son perfectamente legales. Ahora, lo que no es legal es que vaya a una menor de edad, porque para usted ir a una cárcel tiene que dejar su cédula para una visita conyugal. Es verdad que tú eres loco. Por eso, no dándote la razón. No, 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 a ti no, a Marlon. Que seguro hay cuarto por ahí. Pero Marlon es loco sabiendo lo que le pasó. Lo va a seguir haciendo sin don. No, mira, Wilson, eso es un tema de preocupación, tanto como lo dice el abogado que dio la información, porque si es menor y le están permitiendo en la cárcel, entonces el sistema sigue igual de dañado. Si se confirma. Si eso se confirma. Lo segundo es que como Marlon Martínez sabe que está en una situación delicada por una muerte de un adolescente y vuelve a cometer ese mismo error. Si tú cometes un error la primera vez, está bien, pero la segunda, eso es el residente, entonces usted tiene problemas bonitos. El problema es que dejaron entrar a una menor a un recinto. Ese es el principal problema. No, porque el gusto ya lo puede coger, pero en un recinto. Mi amor, pero una menor en un recinto, exactamente. Lo de una menor porque buscaste una persona mayor. Quiere decir que eso sobrepasó ya toda esa seguridad y que ahí adentro hay un engranaje y que también hay un... Hay todas las cárceles del país. Bueno, sí, mi amor, pero estamos hablando de un tema tan particular como este. Exacto. Para ser reincidente con otra menor, es como que se cae de la mata. Entonces, cambiamos de autoridades, pero siguen la misma gente. Lo que sucede es que como el muchacho tiene el historial, segurito ahí hay más grasa. ¿Tú crees? Hay que cobrarle más. Pero mira, vamos a suponer, vamos a quitar el caso menor. Vamos a suponer que sea mayor. Marlon. No, si es mayor no hay problema. No, pero espérate. Sí, sí. No, porque hay visitas conyugales. Claro que sí, pero vamos a estar claro. Acaba de pasar lo que acaba de pasar contigo. Tú vas a seguir punchando una mujer. No, Wilson, eso es una necesidad fisiológica como cualquier otra. La necesidad sí. Él la va a tener. Pero el cuidarse también es una necesidad para un preso, y más como ese. El cuidarse también es parte. ¿Y qué más le puede pasar? ¿Eh? A él. A él no le puede pasar nada. Ve a cobrarle la pensión allá. Bueno, si es verdad. Él tiene 30 años en la cotilla. Si es verdad a la menor o sea mayor de edad, que se cuide entonces. Eso sí. Que la cómplice anda suelta. Eso sí. No, mira, tú sabes que es tan increíble. Yo tuve la oportunidad de conocer a Marlon. Ajá. ¿En la cárcel? No, en la cárcel no. ¿Qué te pasa, tío? Allá en San Francisco Magalí. Tú sabes que le estoy allá. Donde quiera que hay cuarto, ahí está tú guisando. Tú ves que tú. Tú no tienes cuarto, tú lo conoces. Oye, yo te. Bueno, todo el que tiene dinero, lamentablemente, yo no tengo la culpa de relacionarme con personas que tengan su billete porque arranca yo. Y eso que eso solo que tú puedes decir por aquí. Porque yo no te giverte en el tema. No, porque tú tienes que decir, claro. Pero para que andar con Wibirichibri por ahí. Es verdad. Ando mejor con hombres con dinero y ya. Entonces Marlon. Sí. Entonces Marlon, ¿sabe qué pasa? Era un muchachito tan decentico y tan buen muchacho que yo no sé cómo pasó eso. De verdad, Wilson, yo lo conocí. ¿En qué circunstancia? O sea, ¿dónde, de dónde tú conoces a Marlon Martínez, el vendedor? Bueno, tú sabes que Marlon Martínez es de San Francisco Macorís. Para nadie es un secreto. Y cuando yo tenía el bar, él iba con sus amiguitos y era un niño. Y amiguitas también. Si supiera que Marlon Martínez siempre fue como, por eso eso pegó tanto en San Francisco Macorís, porque era un niño como reservado. Sí, muy decente. Sumamente inteligente, educado. Oye, porque le conociste en muchas cualidades. Pero es que, Wilson, eso era el toque de que desde yo y allá un ejemplo que a jugar los dominos, que a fumarse la juca y todo eso, o sea. ¿Dónde fue el último after party que ustedes hicieron? ¿Dónde estuvieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué tanto fue el affair? ¿Si hubo affair o qué? Oye, tú dame el favor, es un niño, Wilson. Deja tu cosa. Es un niño que mata, que preña, fuera y dentro de la cárcel. Ahorita lo pone él ahí en un reel. Rosa salió con Marlon Martínez. Te conozco, ¿oí? Pero yo no pude inventar, pero tú tienes que decirlo. Vamos a ver, adelante. No, de verdad, lo conocí de allá, se me hace con Macorís en el bar, Blue Bar. Y siempre uno subía que para Ruf, pero no di que compartir con él como que éramos amigos. ¿Y por qué tú no lo has visitado a la cárcel? Ay, venga acá, dame el favor. Ah, no, mira los cuartos. ¿Qué cuartos? O sea, ¿para qué lo paguen en el bar? Pero él no era mi amigo, amigo. ¿Consumía mucho él? No, amor, esos son niños, quizá una juca, dos juca, un trago. ¿La cosilla? Son niños de papi y mami, que la verdad, a veces yo decía, Dios mío, estos chamaquitos vienen y me llenan toda la mesa y cuando vienen la gente a beberme el romo, no pueden porque están todos los bichos con una juca y la noche entera. Y eso no me rentaba, de verdad. No, no era rentable. Por eso ser raro. Pero, no, yo lo dejé eso, esa vida como que me canso. Entonces. Claro, ahora son otras modalidades, ahora es por virtual. Claro, virtual. En todos los lados hay corrupción. ¿Un bar virtual? No, un bar virtual no. O sea, relaciones virtuales ya con cosas así. ¿Tú has experimentado alguna relación virtual así con un preso? Claro. ¿Con un preso? Estoy enamorada. ¿De un preso? Sí, estoy aficiada. ¿Y cómo así? Pero no Marlon, pero es eso mismo. No, no es Marlon, pero sí, estoy enamorada. Y dime, una mala decisión no te hace una mala persona. Entonces, ahora nos metimos un chico y te metimos a ti en la cárcel. ¿Y dónde está la noticia de que Marlon que preñola? Bueno, ya Marlon abrió a esa muchacha, casi mente. Sí, porque eso es lo que puede proceder ahora, mi mito. Entonces, ¿qué procede? ¿Qué pasa? ¿Eso es legal, pero moralmente, a menos que no sea una menor la muchacha? Primero hay que investigar si el hecho que está denunciando el abogado es real. Si es real, hay problemas serios, porque se trata de una mujer que es menor, una joven. No puede entrar a una visita conyugal una menor de edad. Entonces, esto representaría un problema. Y yo te aseguro que si se confirma, la dotación entera de esa cárcel tiene que ser... Removida e investigada. Y si está preñada y no fue que fue a la cárcel. Embarazada. Peor aún todavía, Wilson. Entonces, tendríamos que darle protección a esa muchacha. Porque hay una historia fea. Pero ¿cuándo salió ese tigre para una cabaña o para la casa de quién? Pero ¿qué pudo ser ahí en la visita conyugal? No, 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 no. En la cárcel. Pero si, digo yo, si no fue ahí. Ah, si no, no, sino el problema es más grande. Mira, este país, lamentablemente, deberían de prenderlo por la cuatroquina. Hasta que aquí no cambien el Poder Judicial, eso va a seguir sucediendo. Eso va a pasar, Wilson, porque donde dan dinero, donde está la moña y en todos lados, hay corrupción. Entonces, porque Marlon Martínez pasó esa situación de esta niña de... Dios mío. De Emily Peguero. Porque pasó eso. ¿Qué tú te crees? Que no le van a dar los privilegios. Tú sabes que eso fue una candelada, pero ya se lo están dando porque aquí... Si tiene el billete, tiene los privilegios. Exacto, si tiene el billete, tiene los privilegios. Y lo que usted quiera lo consigue en la cárcel, si usted tiene el dinero. Sobre todo en el viejo modelo penitenciario, porque el nuevo modelo es más... El nuevo es más exclusivo, es de otra manera. Pero que yo quiero hacer una pregunta, Wilson, porque él siempre vive metiendo todo el mundo en la candelada aquí. ¿Tú tenías, tú has tenido un... Y él conoce... No, yo no he ido. No, no he ido nunca, pero... Pero esas son gente también... ¿Y tú has ido a dar tu visita conyugal a la presa? No, yo no, no. Bastante chapeador que tú eres. No, la última vez que yo intenté entrar a una cárcel de mujeres fue detrás de Marta Heredia y al final no se pudo. O sea, para una entrevista. Tú sabes que eso... A veces la persona... Cayó presa. Una visita conyugal a la Marta. Cayó presa, cayó en desgracia, se jodió. Yo no voy a coger lucha para casa. Oye, Wilson, las personas entienden... Espérate, espérate. No todos, no todos los que estén presos son personas malas. Y tú lo sabes, Wilson. Son circunstancias. O sea, hay muchas personas que están ahí, muchísimos que son inocentes, quizás porque no tienen el billete para salir. Hay otros que sí están porque tienen casos de muertes. Hay otros que son por drogas, hay otros que son por delitos menores. Entonces, son seres humanos que también tienen derecho a una segunda oportunidad. Pero volviendo a la cárcel, y él dijo que él no pudo llegar a hacer la entrevista a Marta Heredia, porque Marta Heredia una jodía. Entonces, en este caso, él no pudo llegar a eso, pero sí a una persona que cometió un crimen, va y embaraza a una menor de edad en un recinto. Eso no... ¿Qué contraste? Eso no está bien. ¿Qué contraste? Lo que pasa es que para la entrevista hay unos permisos extra. Y hay que conseguir. Para la visita conyugal, te corresponde, hay un momento. Siendo menor también. Eso no. Una pregunta, Wilson, importante. ¿Qué es el problema? ¿En cuánto más o menos ronda eso aquí? Un polvo. Llámalo así, me invito. ¿En cuánto ronda un polvo en la cárcel penitenciaria? ¿El polvo de la nariz o el polvo sexual? Cualquiera de los... Porque el de la nariz es más fácil de entrarlo para allá. Entonces, ¿cuál? No sé, pero tú debes de partir de que... Un aproximado. Por ejemplo, para que tú entiendas. Una tajada de aguacate adentro de la cárcel cuesta 50 pesos. Es verdad. ¿Cómo así? Una tajada. Entonces... Ahí se consigue ron, ahí se consigue cigarrillo. Hay un amigo tuyo y mío, Mujo, que vivió mucho tiempo de eso. Ajá. De llevar la semilla del aguacate. Todo. El romo lo metían en bidones de agua, en garrafones, y nadie se daba cuenta. A propósito, ¿qué es el muchacho Miguel Ángel Medrano, el chiquito? Tengo mucho que no sé de él. ¿Eh? Se metió en un bobo. Entonces, hacer el amor, ¿en cuánto ronda eso? ¿50 mil? ¿Pero para qué tú quieres este trabajo? No, pero tú no sabes si yo puedo conseguir una cuanta y llevarla para allá. Porque tú no sabes, tú no sabes. Si yo tenga una cuanta y la pueda llevar y tenga una entradita extra. Me veo demasiado interesada en saber cuánto se gana para ir a llevar un polvo a la cárcel. Ponte a pensar lo que cuesta fuera de la cárcel y ponle dos o tres veces más a ese valor. Voy a comenzar a gestionar ese trabajito. De verdad. Claro, que tú no tienes mamacita. ¡Suscríbete al canal!